La verdad es que sí, viene una obra creo que muy esperada y muy necesaria para los marcelinos como va a ser el primer centro de diagnóstico municipal, diagnóstico por imágenes. Vos vas a poder ir ahí y hacerte radiología digital, ecografías 4D, mamografías, resonancias. Esto no va a ser de la noche a la mañana, sino que lleva un proceso. Pero ese proceso lo estamos apurando por la coyuntura económica que estamos viviendo y lejos del Intendente retractarse dentro de los proyectos que teníamos, avanza a paso firme y nos pidió un proyecto que iba a ser en dos años, concretarlo dentro del 2018, lo que es la estructura edilicia. Y ya estamos incorporando las tecnologías como bien mencionabas para tenerlas y que no se nos escape el precio dólar, son todas a valor dólar y poder adquirirlas. La semana pasada cerramos la licitación del equipo de rayos por 2 millones y medio de pesos. Hoy empezamos el proceso de adjudicación, hicimos todo el análisis técnico de 14 ofertas que recibimos y hace un ratito nomás lo mandé al Departamento de Legales para que ya sea adjudicada a la oferta que creemos más conveniente. Y también hace un ratito firmé el suministro para comprar un ecógrafo 4D que va a tener el centro, también para ya tenerlo y asegurarnos que cuando termine el año ya vamos a tener dos aparatologías de punta, como son un equipo de radiología digital y un ecógrafo 4D. Eso le iba a preguntar, lo que se busca es que la tecnología que se incorpore sea lo más importante, lo último que se ha salido. Y mira, uno cuando se va a sacar una placa está acostumbrado a que se saca la placa y le dan la placa, en papel radiográfico y uno ve la placa ahí y dice, ¿y esto qué será? Bueno, eso ya pasa a estar obsoleto, vamos a tener radiología digital que se saca, se hace el disparo y automáticamente aparece en la computadora. Y de la computadora se va a mandar por mail o se va a cargar en la nube para los distintos profesionales que solicitaron esa radiografía. Así que verdaderamente va a representar un avance para los mercedinos, tanto con obra social como sin obra social, poder acceder a lo mejor que hoy tiene el sistema, cualquier sistema privado de salud, tenerlo a nivel público, totalmente gratuito y universal.